Saludos amigos de Noti1, me acompaña Luis Baez Rodríguez, Luis fue uno de los testigos o el testigo que inició hace unos días en esta vista judicial contra el alcalde, Luis Irizarry Pabón de Ponce, saludos Luis, bienvenido. Saludos Alex, saludos a la gente buena de Noti1 630. Bueno Luis, para la gente quiero entrar un poquito más en profundidad y quizás hablar con un poco más de tiempo de lo que se puede hacer en una entrevista más corta y las personas que quizás no tuvieron la oportunidad de ver la vista. ¿Quién es Luis Rodríguez Báez y cómo llega a convertirse en prácticamente la mano derecha del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón? Luis Báez Rodríguez. Luis Báez Rodríguez, muy bien, aclarado. Mira, Luis Báez Rodríguez llega a convertirse en la mano derecha de Luis Irizarry Pabón, yo entiendo que por casualidad. Cuando iniciamos este camino junto al alcaldía, mi familia y yo habíamos hablado que no volvería a entrar de lleno a la política, porque ya estaban otros menesteres, negocios de comida y ese tipo de cosas. Y eventualmente entramos a lo que fue la campaña de él y un momento dado cuando abrimos los ojos, teníamos la campaña encima porque nadie en ese momento de la campaña tenía el compromiso por cansancio político, porque habíamos perdido Ponce bastantes veces, porque la gente en ese momento no creía, no en el doctor, sino en el Partido Popular en Ponce, en un partido desjotado. Y poco a poco fuimos empujando un carrito sin gomas hasta ir llenando de las gomas. Eso estás hablando para la campaña primarista de Ponce. Para la campaña. O tú entraste pasado a la campaña primarista. No, yo entré para la presidencia, que se iba a hacer también una primaria y después pues no se dio, del Partido Popular en Ponce, que en este caso aspiraba el doctor Luis Elizabeth Pabón y Rafael Sáenz también tenía intenciones. Y en ese momento pues entré y eventualmente surge la primaria y después surge la elección. ¿Pero esa fue tu experiencia, tu primera experiencia en campañas políticas? ¿Era limitado a Ponce o Lara Sur o tú habías trabajado en otras campañas políticas del Partido Popular? Pues mira, mis limitaciones sin campañas eran en mi ciudad. Yo estuve ayudando a varios legisladores, estuve en la campaña de Rafael Cox a Nomás, en la campaña de David Bernier y normalmente siempre estaban las campañas a nivel isla. Inicí en Ponce, pero me fui a nivel isla y era una campaña que me gustaba un poco más y regreso a Ponce. En Ponce ayudó al doctor Graham en el 2012, pero no obtuvo la victoria y me voy de nuevo a hacer campaña por la isla y regreso a Ponce en el 2019. Regreso a Ponce y campaña, porque yo siempre viví en Ponce con el doctor Luis Irizarry Pabón. ¿Y tú conocías antes de entrar a la campaña del doctor Irizarry Pabón, lo conocías ya de antemano? Sí, yo conozco a Luis Irizarry Pabón desde el 2004, cuando nos conocimos en el Partido Popular y eventualmente fue mi médico y entramos en una amistad y hasta que llegamos al alcalde. ¿Cómo era el doctor Irizarry Pabón antes de ser alcalde? Era lo que vemos hoy, una persona afable, tranquila. Siempre fue una persona así, siempre. Siempre fue una persona afable, siempre fue un hombre tranquilo, un hombre que realmente ayudaba a todo el mundo en su oficina médica. Ese era el Luis Irizarry Pabón que yo conocía. ¿Y cuando tú entras a la campaña, cómo él te hace el acercamiento o ya él había decidido que iba a correr? Mira, él sí había decidido que iba a correr. Lo que pasa es que él no tenía una organización, no tenía un equipo de trabajo. Y pues se le hacía difícil ejecutar esa parte y tenía muchas horas de trabajo en los hospitales y en su oficina médica. Y poco a poco, este servidor y otros más, el Gravilet, Polito Vega, Valdos Rivera, tomamos el timón de la campaña poco a poco y hasta que terminamos. ¿Primero ganan la presidencia del partido, luego la campaña primarista? Primero, primero vamos a la presidencia del partido, pero ahí no surgió la primaria. Rafael Zayas no aspiró a la presidencia del partido, se convierte en presidente del partido. El doctor Luis Irizarry Pabón y eventualmente sí, Rafael Zayas hace una primaria. ¿Y entonces participaste en esa primaria? Sí, trabajé en esa primaria dirigiendo la campaña. ¿Cuánto fue el margen de ventaja del alcalde en el resultado final de la primaria? ¿Fue algo cerrado? No, fue bien abierto, fue tres a una, más o menos las votaciones. Ok, y esa campaña, ¿cómo se manejó? ¿Cuáles fueron los primeros o los principales retos que tuvo? ¿Siempre fueron económicos? Los retos no siempre fueron económicos. La gente veía a un doctor tan afable, tan tranquilo, que no lo veían llegando a la alcaldía. No tenía las características del típico político. Del político común. Tradicional. Tradicional. Y obviamente tuvimos que ir trabajando barrio por barrio, calle por calle, para que la gente lo conociera y realmente, pues, lograr ganar la primaria por amplio margen. ¿Cuándo el asunto económico de recaudación de fondos se convirtió en un problema? Si es que fue un problema. Bueno, de primera intención fue un problema, porque él siempre, como siempre he insistido, él ponía el dinero de su propio pecunio, ya que la gente siempre apuesta a lo que ven fuerte, a lo que ven firme. Y en ese momento la gente no apostaba al doctor Luis Agepamo. Y durante la primaria él costeó su campaña. Fue una campaña bien atípica, porque dentro de eso también teníamos que había llegado el COVID-19 al país. Estuvimos encerrados, tuvimos que hacer campañas. Sí, tuvo que cambiar la dinámica. Tuvimos que cambiar la dinámica completa de la campaña. Fue una campaña que se dirigió, estricta. O sea, la mayoría de esa campaña se dirigió a las redes sociales, a YouTube, y ese tipo de dinámicas, y llegar a las casas, sea por mensajes que se lavaran las manos, ese tipo de cosas. ¿Veían en el alcalde, o sea, ustedes trabajaron con el alcalde como populares de toda la vida? Claro. ¿Pero le veían posibilidades al alcalde de prevalecer frente a una Mayita Meléndez? Mira, pienso que sí. Y en ese momento fue un hombre llevadero, un hombre que se dejó guiar. Pero la estructura que se montó de campaña fue una estructura para lograr bajar los números de Mayita Meléndez y subir los de Erizar Repagón. Honestamente, nunca nos enfocamos en la primaria. La primaria la tomamos como un ejercicio de cara a las elecciones y pues nunca nos enfocamos en una primaria. No peleamos con los populares. Siempre fue una primaria tranquila. Cuando dices que él era manejable, ¿a qué te refieres? Que se dejaba guiar. Que se dejaba guiar en términos políticos porque él había estado en la política, pero no es un político sagaz. Y su equipo de campaña lo guiaba, lo ayudaba. ¿Había personas alrededor del alcalde, por ejemplo, quizás su esposa, que entendía que la campaña se debía llevar de otra manera o bajo otras circunstancias y ustedes tuvieron algún conflicto en algún momento en ese aspecto o no? En la campaña no tuvimos ese conflicto porque su esposa nunca estuvo. ¿Ella nunca estuvo en la campaña? No, nunca estuvo en la campaña. Él caminaba solo prácticamente con sus hijos, ustedes. La verdad es que él caminaba solo. Los hijos bien pocas veces lo acompañaban. Estaban separados ellos. Y ellos estaban separados en ese momento. Ellos no vivían juntos. Y realmente ella no tuvo inherencia en la campaña. Ok. Llega el día de las elecciones. El alcalde prevalece sobre 17 mil votos de ventaja. Fue una... Todos los colegios. Todos los colegios de Ponce, una pela, como decimos, ¿verdad? Comúnmente. Esa noche, ¿qué ocurrió? O sea, ¿ganaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el alcalde? ¿Qué hicieron ustedes? Esa noche yo vi un pueblo desbordado de alegría. Un pueblo que había salido de prisión, de la tristeza. Que realmente la campaña se hablaba de cambio. Y no solo en los números. En la fiesta de pueblo, la gente se le notaba que quería un cambio. Pero para mí fue un día dulce y amargo. ¿Por qué? Porque veo una ciudad completa celebrando. Y veo un alcalde celebrando, pero a la misma vez solo. Sin familia. Su esposa, obviamente, estaba separado, no estuvo en la celebración. Exactamente. Y cuando terminamos esa noche, pues... ¿No hubo actividades de celebración? No, no, más allá de ir al caserío donde él se crió. Y la gente celebró una vez, se acabó, que fuimos en caravana. Como dicen por ahí, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. El alcalde, pues, lo dejamos en su apartamento solo. ¿Quiénes lo llevaron? Lo llevamos... Realmente yo estaba ahí. Estaba el señor Oscar Nazario, estaba el señor Rafael Torre, Luis Velázquez. Hubo un grupo, habíamos ganado. Todo el mundo quería estar. Eufórico. Estaba todo el mundo eufórico. Pero él no estaba igual de eufórico. Él no estaba igual de eufórico. Estaba solo. O sea, era... Quizás tenía como un mixed feeling de, pues, quizás estaba contento porque había logrado... Tengo mucha gente en lo mío, pero lo que realmente aprecio y quiero no está aquí. Exacto. Y eso... Su familia. Su familia. Y yo me lo llevé... ¿Y lo dejaron en dónde? En su apartamento donde él estaba viviendo. Él vivía solo ahí. Sí, vivía solo. Y para mí eso fue un momento bien triste. ¿Hubo acercamientos por parte de la campaña hacia la esposa del alcalde para ver si podían haber algún tipo de reconciliación o algo que quizás pudiera ser parte de la campaña y unirse? Bueno... ¿O no hubo ese esfuerzo, ese acercamiento? Realmente era bien poca la comunicación que teníamos con ella. Él siempre mantuvo esa línea de respeto hacia lo que era su casa, su relación, su familia. Si ustedes no se metían en eso. Y nosotros no nos metíamos en eso. Ok. Y él tampoco lo tocaba en las conversaciones. En ocasiones llegó a tocar en otro tema, pero tampoco era muy abierto a ese tema. Le pregunto, una vez gana la alcaldía, ¿él le hace un acercamiento a usted para qué? Sí. ¿A qué dirija a qué? En ese momento él solamente me dijo, te quiero a mi lado, quiero que estés conmigo, pero no sabíamos dónde nombrarme porque Alex, yo soy un tipo trabajador, yo soy un hombre que me gusta meter mano, pero honestamente no estudié. Tengo cuarto año. Tengo cuarto año. Tengo cuarto año. Entonces, al no estudiar, pues las posibilidades a uno se le cierran y había que ver de qué manera podía yo entrar al municipio y qué posición. O sea, que usted cuando se involucraba en campañas políticas tenía esa limitación, estaba consciente de esa limitación como que en el sentido de que le sirviera para algún nombramiento de envergadura. Claro. O sea, que usted corría en las campañas sabiendo eso y no esperando gran cosa porque no. Exactamente. ¿Académicamente no cumplía con los requisitos? No cumplía con los requisitos. No cumplía con los requisitos. ¿Usted lo hacía porque es popular de corazón? Y por pasión. Me gusta la estrategia política y me gusta ese tipo de cosas. Ok. ¿Y entonces qué pasa? ¿Usted no tiene el grado académico? Nada. El alcalde conseguimos identificar una plaza de confianza de gerente, porque no tengo la experiencia de estudio, pero sí he trabajado en muchos sitios y esa experiencia laboral me la he convalidado para por lo menos ocupar esa plaza. Y la ocupo, el alcalde me nombró jefe de gabinete, estructuramos todo su gabinete y cuando entramos al municipio pues me dan a cargo de empujar la política pública que era lo que se le había vendido a la ciudad, de ayudar al alcalde en esa parte y encaminar los trabajos de la ciudad. Fueron unos meses en lo que la ciudad respecta, unos meses en el Monzo, Ponce se empezó a limpiar, los puentes se empezaron a pintar y la guancha en aquel momento abrió y había ambientes de fiesta. Había una fuente que la habían llenado de tierra, le hicieron un jardín y la destapamos, la volvimos a arreglar y el pueblo estaba de fiesta. Ok. ¿Cuánto tiempo duró usted en esa posición? Alrededor de 68, 70 días. O sea, menos de tres meses. Ajá. ¿Y qué provocó su salida? Si ustedes estaban todos eufóricos, ¿el alcalde había logrado crear un escenario en el cual usted pudiese tener un puesto de manera envergadura? La ciudad estaba eufórica, pero obviamente nadie sabe lo que es la vía más que la menina. En ese momento el alcalde había vuelto con su esposa y su esposa empieza a tomar decisiones. O sea, él gana la alcaldía y posterior a ganar la alcaldía, entonces ella regresa con él o se reconcilian. Claro, ellos se reconcilian, el alcalde está en el municipio, pero entonces la toma de decisiones se la brindan a lo que le llamamos las iglesias. Todos los días nos visitaban diferentes pastores y diferentes personas de la iglesia y la toma de decisiones se complicaba porque todo tenía que ver con eso. ¿Todo tenía que ver con qué? Con las iglesias. O sea, cualquier movimiento, aunque fuera administrativo, había que ver cuál era la posición de la iglesia. Para empezar, no tengo nada en cuenta, me levanto todos los días y oro y le pido al Señor sabiduría y entendimiento para todo lo que llevo y que me ayude a guiar mi camino, pero había que empezar el día orando, sino no había trabajo hasta que se empezara a orar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, ustedes tienen un horario de trabajo. Sí. Y ustedes llegaban a su horario, a su turno de trabajo, que era, qué sé yo, ocho... Ocho y cuatro y media. Ocho. A cuatro y media. Y a las ocho de la mañana, cuando llegaban a su área de trabajo, había que orar. Había que encerrarse de la oficina a orar. ¿En grupo? En grupo. ¿Con algún líder religioso en específico? En este momento con el alcalde, siempre, si no, no se empezaba. Incluso me llevaron, como siempre salía a trabajar temprano, me iba a la calle a trabajar. A veces estaba en la calle con los tornatos y ese tipo de cosas. Y me llamaban y me decían, el alcalde está esperando que tú llegues para orar. No vamos a empezar hasta que usted llegue. Yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para que se orara en la oficina para empezar los trabajos del día, porque si no, no pasaba. Muchas invitaciones a que tenía que ir a la iglesia. Traían personas a orar por mí, casi obligado a mi persona. Y a mí me resultaba muy, muy incómodo. Incluso estoy un día con el señor Leopoldo Polito Vega, una persona que colaboró conmigo en la campaña y estuvo en la oficina del alcalde, pero estuvo en mi área de la oficina de gerente. Y Polito Vega y yo nos tenían un poco incómodos. Incluso se habla mucho de mi renuncia y se habla mucho de las situaciones que he tenido. Pero Polito Vega renuncia el mismo día que renuncié yo ambos. ¿Por las mismas razones? Por las mismas razones. Ambos estuvimos en la campaña todo el año. Polito Vega escribía, todas las ideas de la campaña las ponía en papel, las plasmaba en papel. Y terminamos renunciando por las mismas razones. Ok. ¿En algún momento le expresó usted al alcalde, no me siento cómodo? Sí. Alcalde, creo que se está mezclando demasiado la iglesia. Sí, varias veces, varias veces. ¿Y cuál era la reacción de él o la respuesta de él? Y, pues, a él siempre me decía que Dios lo puso ahí. Que Ponce tenía que ser una ciudad de cielos abiertos y ese era el camino a seguir. ¿Su campaña se basó en esa estrategia, digamos, si es que se puede decir estrategia, o con esa influencia religiosa? Sí. O sea, ustedes, que él no puede decir, bueno, yo hice campaña y lo hice así mismo, ellos sabían como yo soy y a lo que se exponían. Como toda campaña, se buscan hacer enlaces, se buscan hacer colaboraciones de otros sectores para poder lograr la victoria. O sea, el sector religioso estuvo presente en muchas actividades, pero no era que iba a estar presente en la toma de decisiones completas. Y ahí es donde empezamos a tener situaciones. No por mí. Es que siempre cuidé y le hablé de la Constitución, ¿verdad? Que todo el mundo tiene, todo el mundo tiene, hay separación de iglesia y Estado y todo el mundo tiene libertad de credo. Y... Déjeme hacer una pregunta. Toda esta, ¿verdad?, este aderezo religioso, por decirlo de alguna manera, ¿era con todas las denominaciones religiosas o era con una específica? O sea, no es que un día llevaban a un sacerdote, otro de un pastor, otro de un ministro. O sea, todo era... Eso sucedía. Si había un acto oficial, obviamente se lo teníamos que dejar saber que tenía que haber alguien de todos los sectores. Incluso una vez llegamos a decirle, si viene alguien que no son religiosos, que no creen en Dios, que son ateos, esa es su creencia y tenemos que añadirlos en el bloque. Y... Eso no va a pasar. Pero yo le dije, no va a pasar, pero tenemos que estar claros. Sí, pero lo que querías plantear era que tenían que ser literalmente abiertos a todos. Claro, claro. No, en verdad, inclinarse más hacia un sector que a otro. Exactamente. Y empezamos a tener esas diferencias, después yo sentí que el alcalde se puso frío conmigo. Me reuní con él, le pregunté si pasaba algo, me dijo que no pasaba nada, que estaba todo bien, que le gustaba mi trabajo. Y yo le dije que yo no me sentía igual y que yo iba a poner mi renuncia. Y él me dijo a mí, no lo hagas, no renuncies, si tú quieres dirige la oficina de los ayudantes del alcalde. Y yo le dije que ya yo estaba firme en que ese no era mi lugar y que yo iba a renunciar. Que eventualmente me diera la mano en festivales, la participación mía, ya que yo tengo bacalaitos de los que se venden en la Sanse. Ajá. Kioscos. Kioscos, sí. Ese tipo de negocio usted le pidió pues que le abrieran las puertas en las actividades del municipio oficial para usted ganarse la vida de esa manera. Exactamente, entonces quedó en que íbamos a consultar con ética para mi participación en lo que eran los festivales, los carnavales, ese tipo de cosas. Y después no pasó nada y todo cambió. ¿Ahí después le aceptó la renuncia? Sí, la aceptó después de ahí. ¿Y usted comienza a trabajar en qué? Pues estuve, fui al Senado, después que fui al Senado quedé armado muy amablemente me iba a nombrar, me iba a ayudar. Después hubo una situación en ese camino, tres semanas más o menos, que el alcalde empezó a tener, a hablar cosas que no eran verdad de mí, incluso a decir que me había sacado cuando no me sacó nunca, yo renuncié. Y me desilusioné, no le llegué a trabajar a Adelmao ni a la senadora. ¿En el presidente del Senado? En el presidente del Senado, renuncio, inmediatamente Dios, no voy, porque me desilusioné de la política. Y me cogí unos meses de descanso ya que había estado inmerso en la campaña completamente. Solamente hacía uno que otro festival porque estaba empezando a abrir el ambiente por el COVID. Y empiezo unos meses más tarde a trabajar de ejecutivo de ventas de autos. ¿Y se mantuvo trabajando? ¿Es donde está trabajando? Estoy trabajando actualmente como ejecutivo de ventas de autos. ¿En qué momento usted tiene algún tipo de comunicación y bajo qué contexto y circunstancias con el Departamento de Justicia o con el Negociado de Investigaciones Especiales o con el FEI? Primero que recibo una citación que, si mal no recuerdo, ese día fueron muchos los que recibieron citación. Después de esa citación, digo, me transporto un poco más atrás. Ya me había citado el Contrado Electoral, pero entendía que no pasaba nada. Y después me cita el Departamento del NIE para el Departamento de Justicia, ¿verdad? ¿Usted nunca hizo acercamiento a las autoridades? ¿Fue de las autoridades que lo citaron? Sí, las autoridades. O sea que no fue usted quien fue a las autoridades acercó ningún tipo de denuncia. Negativo, negativo nunca. Incluso de lo que se estaba viendo esta semana en los tribunales, yo no tenía conocimiento pleno porque yo no estuve ahí. ¿Con lo del pago? Con lo del pago del préstamo y la cosa, sí. ¿Ya usted se había ido? Yo me había ido a Cejato ya. Pero acudó un llamado a las autoridades pertinentes y cuando voy allá, pues, me encuentro con una situación desagradable, que por lo menos en la querella o lo que habían hecho me envolvía a mí como que yo había empezado este esquema de pedir para el préstamo. Y yo dije, no, yo no. Yo estuve en la campaña y yo llegué hasta aquí. Yo no, yo no. ¿Pero usted había escuchado de eso que estaba pasando? Sí, lo había escuchado. ¿Pero no le constaba? No, no me constaba. No, no, no. ¿Por qué no? A mí el alcalde no me dio nunca la libreta. El alcalde nunca me dijo que lo pagara en mi bolsillo ni que le pidiera a un empleado. O sea, eso no sucede cuando yo estoy. Y entonces empiezan las citaciones. Fue un momento bien difícil porque no solo me cita el NIE, no solo me cita el Departamento de Justicia, no el contador electoral, también se añade el FBI. Usted testificó ante agentes federales. Sí, yo estuve ante agentes federales, obviamente dejándoles... ¿En Ponce fue eso? Sí, ellos llegaron hasta Ponce dejándoles saber que no, que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, que nunca había pedido dinero, que nunca me habían pedido dinero. Y pues después no me citaron más nunca y quedo ahí. Ok. Y luego de eso, lo primero o lo próximo que usted escucha sobre el tema es la erradicación o cuando... De hecho que fue el Noti1 que publicó el compañero Luis José Moura que agentes del NIE habían visitado y requerido información al alcalde sobre un préstamo. Hasta que eso sale públicamente usted no volvió a escuchar de eso. Hasta que... Bueno, realmente las citaciones se daban. Se daban varias cosas porque no estaban citando a tres personas, estaban citando a veinte personas, todo el mundo comentaba, todo el mundo hablaba. Y... Y pues uno escuchaba, pero los cuentos de pasillo. No tenía la certeza de lo que estaba pasando realmente, ni la seguridad. Hasta que entonces formalmente se concretizó el revolución. Una vez el alcalde se convierte en primer ejecutivo municipal, ¿el cambio? ¿Usted percibió algún cambio o seguía siendo ese mismo Luis Rizarri Pabón que usted había conocido y con el que había trabajado en la campaña? Para mí, cambio. ¿En qué aspecto? En actitudes. Y ya no ser el tipo afable aquel que era. Por lo menos en la oficina, ante las cámaras, era otra cosa. Y al yo ver ese tipo de cambio, y de falta de compromiso con los que estuvieron con él, y yo tenía que dar la cara, pues, me fui. Esa es una de las razones también para que me motivara. Él hizo compromisos con personas para puestos en el municipio. Como lo hacen todos y compromisos también. Pero después de haber empeñado su palabra, después de haber empeñado su palabra, no cumplió. No cumplió. O sea que cuando vemos que con esto del acuerdo que firmó con el Partido Popular, no es la primera vez que él no cumplió su palabra. No, no. En aquel momento... Digo, con lo que sucedió ahora y más las cosas que viví, entiendo que es uso y costumbre. Este... Pero en ese momento, estaba un poquito difícil de creer que esto es lo que estaba pasando, pero... No era la persona que ustedes habían conocido. Ni... Se transformó. Ni la persona... O salió a relucir lo que realmente era desde ese punto de vista. Ni la persona que nosotros conocíamos, ni la persona que yo conocí hace 18 años atrás que era entonces. ¿Usted cree que ese cambio se dio luego de la reconciliación con su esposa? Claro. ¿Ella influía mucho en él y en la toma de decisiones del municipio? Bueno, yo me atrevo a decir que influía como en un 90% de las decisiones. ¿Del municipio? Del municipio. O sea, que ella era la alcaldesa de facto. Exactamente. Y por ahí es que entra fuertemente la cosa religiosa en las operaciones del municipio. Por ahí es que... Exactamente. Porque en cuestión de religión, él siempre fue un poco más llevadero. En la campaña nunca lo noté imponer religión a nadie. Eso, tengo que decirlo. ¿Usted interactuaba con la primera dama? Bien poco. Y de lo poco que ella era una persona fuerte e imponente. De carácter. De carácter imponente. Y entonces, ahí es que usted cree que él empezó a cambiar. Sí, sí. Ok. Y él le habla del préstamo. O él habla, ¿verdad? Más bien, no sé si fue usted el que... Él no porque él ha sido bastante escueto en cómo sucedieron los hechos por razones, ¿verdad? De que hay una investigación y un proceso judicial. Pero usted habló que fue un grupo donde surgió la idea de hacer un préstamo para pagar, financiar parte de la campaña. Oye, una reunión de campaña. No surge la idea de hacer el préstamo. Él trae la idea de hacer el préstamo. Ok. Fue una idea de él. Exacto. Él no estaba... Eso fue en el proceso de campaña. Sí. O sea, que él no estaba con la primera dama. Fíjate. Si vamos a los hechos, en ese momento, sí. Ok. Él... Eso fue en 2019. Cuando él no está con la primera dama, del 2020 en adelante. Ok. Le hago esta pregunta porque tenía, ¿verdad? Lo que entendía era que cuando él... Yo no sé si es cierto o no, que la primera dama no sabía del préstamo. Bueno, eso... Y cuando se entera y que el préstamo era para pagar parte de la campaña o la campaña, ella tiene objeción de que, de que algo que fue para la campaña se terminara pagando del bolsillo, del pecunio de ellos. Claro, eso fue en diciembre, ya había pasado un año del préstamo, ya... Ok. O sea, ella no sabía cuando se hizo el préstamo, ya no estaba... Durante un año ella no sabía que se había hecho el préstamo. Ok. Este... Y cuando ella se entera, hay un reclamo y entonces él... Sí, hay un reclamo, como me reclamarían a mí también y le reclamarían a cualquier matrimonio, ¿verdad? Porque en ese momento volvieron, pero sí surge el reclamo y... Pero en ese momento el alcalde ya tenía el préstamo pagándolo de su bolsillo siempre, ¿sabes? Y decir lo contrario fue a estarle la verdad. O sea, por eso, pero ese cambio de que entonces él le estuvo pagando el préstamo, pero en un momento dado hubo un cambio de que no lo quiere pagar más, ¿verdad? Argumenta que no tiene la capacidad, la misma capacidad. Él empieza con su preocupación cuando ya empieza la alcaldía, cuando ya está la alcaldía. Ok. Sí sabemos que había una presión también, pero cuando él me da instrucciones de cómo podíamos pagar eso, pues nunca se mencionó nada ilegal, simplemente buscar unas opiniones del contralor o de quien fuera para hacer actividades y recaudar dinero. Pero eso nunca se dio porque yo renuncio al municipio y, vuelvo y digo, yo pensé que él lo iba a seguir pagando porque él tiene su capital, pero ese tema no terminamos. Nunca se concretizó nada, pero sí, nunca me pidió que para lograr ese objetivo del préstamo se va a dar ilegal. Usted trajo un punto a preguntas del Ministerio Público y refrendado por el juez porque antes de usted hacer la expresión que hizo fue el juez quien le preguntó para qué se usó la parte del préstamo que era destinado a abuso personal que usted habla de la contratación de un detective privado porque el alcalde le dijo que entendía que ella le estaba fallando y lo que quería era investigar si era cierto o no para salir de esa duda. Eso fue un momento en el tribunal bien incómodo. Bien incómodo. Si usted se fija, la fiscal me insistía en qué. Y honestamente yo no encontraba cómo contestar esa pregunta porque era un momento bien incómodo y yo sé que era una situación difícil para la familia. Yo estaba viendo que en ese momento en el tiro de cámara que tomaba a los abogados argumentando y al Ministerio Público, de ordinario el alcalde salía en el tiro de cámara. Cuando usted iba, cuando el fiscal comenzó a preguntar en esa línea, yo veo que el alcalde no está. Él salió en ese momento o poco antes, no se fijó, no estaba quizás muy concentrado en la fiscal y la dinámica. Caramba, no me di cuenta y hablando de hoy, realmente no he visto los videos y no sé si él estaba presente o no. No, por lo menos en el tiro de cámara no sale. Y quería preguntar por eso, por si es que él sabía que ya por dónde venía la línea de preguntas y él no quería, ¿verdad? Realmente es un momento complicado y embarazoso. Realmente es un momento que nunca me llegó, que nunca quise por lo menos hablar de eso, pero obviamente ya había gente que había declarado y había mencionado eso. Yo coincido en que son, ¿verdad? Pasó o no haya pasado, son asuntos personales. No obstante, cuando un gobierno es dirigido, ¿verdad?, por personas en las que el pueblo deposita su confianza y se venden unas proyecciones o una imagen, sí, yo sé que es complicado, pero muchas veces los ciudadanos y los actores entiendo que tienen el derecho a saber si eso que están viendo de ese líder es un líder genuino o no lo es, ¿verdad? Así que eso es un debate que hay, pero no es tampoco la intención de entrar en eso. Pero esa sospecha que tiene el alcalde, ¿era la primera vez que usted escuchaba algo de eso o se acordaba algo? Siempre, siempre fuertemente existe un rumor, pero realmente... Sin fundamento ni base, simplemente un rumor. Bueno, yo no tengo fundamento para decir eso. Yo soy de los que creo que si no tienen las pruebas que pueda demostrar, no puede decir nada, ni tan siquiera decirlo. Usted virtió una información que él le dio. Exactamente. Una respuesta que él le dio. Sí, una respuesta que me dio y que... Y porque el juez lo ordenó. Y porque el juez lo ordenó, porque honestamente, si ven el video, la fiscal me pregunta en varias ocasiones y a mí no me salía decir esa parte, pero ya preguntas del juez, pues no tuve otra opción. Una vez culminó su testimonio, ¿no se cruzó con el alcalde ni la primera dama? No, no, no. Yo terminé mi testimonio y todavía seguía el juicio. Yo me fui y no... Cuando trasciende públicamente, ¿verdad? Que había una investigación de ese tipo y que se rumoraba que era usted quien había ido a las autoridades o que estaba cooperando con las autoridades. Usted sintió que hubo en algún momento dado donde quizás lo estaban siguiendo o tratando de interferir con su vida privada, de alguna manera, sus trabajos. Llevo cerca de dos años guardando silencio, recibiendo ataques, difamaciones, conferencias de prensa difamando, diciendo cosas que no son verdad, persiguiendo a mi familia, persiguiendo a mis amistades. Por eso lo pregunto, porque lo escuché precisamente con Ferdinand Pérez en la entrevista que le dio hace unos días y habló de ese aspecto. Y por ahí es que quería preguntar si podía ser un poco más detallado en qué aspecto fue perseguido. Mi esposa fue trasladada en dos ocasiones. Ella trabajaba en el municipio. En el municipio Ponce. Ahora está en el departamento de Gestalt. Pero durante la administración de San Ripagón, mi esposa no tenía funciones. Le quitaron todas las funciones. Le quitaron la licencia de conducir vehículos municipales, aún sabiendo que ella tenía que visitar los centros de Gestalt. No le permitían guiar un vehículo oficial. Eso nunca se había dado. Ella lleva 24 años en el municipio Ponce. No es que llevaba tres meses. Tuve unas amistades que nos fuimos a la playa. Fuimos al mar. Y cuando regresó de ese viaje, como vieron las fotos en Facebook, la relevaron de todas sus funciones. Y la pusieron a hacer otros trabajos completamente distintos. Y la arrinconaron simplemente porque estaba en la playa conmigo y mi familia. No solamente era una amistad. Era con madre y mi esposa. Había una relación de familia. ¿Con madre de quién? De mi esposa. Ah, la persona que... La persona que trasladaron, sí. Mi mamá también terminó renunciando al municipio porque no aguantaba las situaciones que se daban allí. Y en última instancia, y lo menos importante, en muchos de los trabajos que he tenido, ¿verdad? Porque he trabajado en distintos dealers, como vendedor independiente. Cuando fui a trabajar a otra parte del gobierno, cuando hubo justas en Ponce, que voy con mis negocios de comida. En todos esos aspectos, los que estaban a cargo de las actividades recibían presiones del alcalde para que no me tuvieran ahí, para que no me contrataran. Pero esa verdad que usted plantea como represalia, quizás, ¿se limitaba a todo lo que tenía que ver con el municipio? No, en la empresa privada igual. Por eso, pero en negocios que tenían que ver con el municipio, permisos, se los negaban, ese tipo de cosas, o iban más allá de interferir... Iban más allá, interferían y llamaban a la persona a cargo y le decían... ¿De su empleo privado? Sí. Tienen que sacar a ese hombre de ahí. Ese hombre le daban razones de mentiras, de embuste. Que lo habían despedido. Que me habían despedido. Que lo estaban investigando. Que me estaban investigando, todo ese tipo de cosas que nunca se dio. Y yo tuve que dar un sinnúmero de explicaciones por mucho tiempo. Por eso es que usted le plantea a Ferina que usted en un momento dado pensó hasta en mudarse de Puerto Rico. Eso es correcto. Hicieron la vida imposible. Si no llega a ser, porque mi esposa, que tiene sus hijas a las cuales quiero y adoro, están aquí en Puerto Rico. Fue lo único que me aguantó a mí de no montarme en un avión e irme. Por mi familia. Pero ya estaba en un momento en que ni salía a darme una cerveza por la ciudad, a comerme algo, porque todo era el mismo tema todo el tiempo. Fue la misma persecución y las amistades que me encontraban en la calle y me decían, caballo madero verte, no te escribo nada por Facebook. Ni nos pueden ver aquí porque entonces el alcalde va a tomar represalias conmigo. Y eso era bien difícil para mí. Yo me alejé de mis amistades porque pienso yo que el primer cuido a mis amistades es alejándome de ellos para evitar que ellos tengan situaciones, no pues nada malo. O teníamos que vernos en algún sitio que nadie supiera que nos vimos porque si no el municipio de Ponce el alcalde en ese entonces iba a llamar a su oficina y iba a tener que presionar el alcalde. ¿Cierto que hubo un incidente que usted insultó a un hijo del alcalde o a un familiar cercano del alcalde? Bueno, hubo un incidente en el cual hablaron eso en mi trabajo. La persona, el hijo del alcalde fue dice que era yo. ¿En su trabajo? En mi trabajo. Que planteando que usted le había faltado respeto. Que le había faltado respeto frente a sus hijos y todo. Y pues, gracias a Dios la tecnología ha llegado bien lejos que ahora en todos lados hay cámaras de seguridad. Pero después, tras eso, ¿hubo una llamada del municipio del alcalde? Hubo una llamada del alcalde, de su hijo, para que me despidieran por eso. Este... ¿Y qué pasó con las cámaras? Pues las cámaras demostraron lo contrario. Demostraron a mis jefes que eso nunca pasó. Que eso estuvo bien lejos de que sucediera porque no nos cruzamos. Él sí estaba ahí dentro de su vehículo. Eh... Pero no hubo esa dinámica. No hubo ningún tipo de dinámica, no. Si no hubiera sido por las cámaras, tal vez yo hubiese perdido mi trabajo. Pero las cámaras pues salvaron mi posición en ese empleo. Que no es el mismo que tengo ahora. Y gracias a Dios eso me salvó. Usted utilizó la semana pasada la palabra canalla. Creo que utilizó con el alcalde. Sí. Y no es muy fuerte esa palabra que usted utilizó. Bueno, para mí no es muy fuerte. Creo que la encontré... Fue la que encontré más fuerte. Pero si hubiese habido una más fuerte en ese momento también lo usaba. Una persona que llama para que los demás se queden sin empleo. Una persona que mueve a los otros de su lugar porque sí. Eh... Para mí es un canalla. Una persona que le da la espalda inmediatamente a quien lo ayudó. Eh... Porque mucha gente que lo ayudaron le dio la espalda. Para mí eso es un canalla. Finalmente, ¿qué de la alcaldesa interina? ¿Qué participación tuvo ella? Ella participaba también en la campaña. Sí, Marlicifre participaba en la campaña. Ella tuvo su campaña primarista una vez no obtiene la victoria. Eh... Se mueve a trabajar en la campaña del alcalde. Ella la... Ella la quiere mucho. Ella conoce mucha gente. ¿Usted interactuó con ella ahí en el municipio? Sí. ¿Y cómo era ella? No, Marlicifre es una buena persona. Eh... Una líder. Y nunca tuve... Ni he tenido ninguna situación con Marlicifre. Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Noti 1630. Y pues, este... Ojalá y que esta situación pase lo más pronto posible. Y que puedas continuar tu vida junto a tu familia. Y tus hijos. Y tu esposa. Y... Y nada. Ganándote el sustento de... De cada día. Así que... Te deseo. Gracias, Alex, por la oportunidad. Y gracias. Eh... Fueron dos años duros de huelgar silencio. Pero... Llega el momento en que Dios le brinda la oportunidad a uno de... De... De poder desahogarse y decir las cosas como son, como fueron. Eh... Y aquí estamos. Siempre con la verdad. Siente que te quitaste un peso de encima. He sentido que me he quitado un peso de encima. Este... Y he sentido que... El refrán de que tarde o temprano llega la verdad. Eh... Pues está. Está llegando a... A mi vida. Y debe estar llegando a la vida de los que demás han estado en diferentes situaciones. Eso sí. Bueno. Mucho éxito y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos. Señora. Hayves más. Muchas gracias. Actual me he licencias pequeñas. Más Matters. Seguimos. No.